En una noche verano, clara como huevo eterno, iba montado en mi ovilo llevando de tiro al roano. Era caballo vaquiano, pa' cabrestear a la par, y eso que entraba a escarcear con la fresca y relinchando, pa' mi cadiva cantando con las ganas de llegar. Fui mensual de la mostazas, era el carmen de las flores, como quien va pa' dolores a unas seis leguas escasas, iba yendo pa' las casas. Pobre, triste y achatau, iba a bello a cobardau cruzando esos cañadones, iba a caído en ocasiones que hoja de esas pasuelas. Llegué a General Belgrano, donde se cruzan dos terrenes, al tiempo que unos jejenes me espantaba con la mano. En eso se paró el roano y quedó como clavao, el mancarron asustado me quitó y salió sin jeje, encaró el paso a nivel y el tren me lo hizo finao. La pucha a las que pasé, en esas noches tan fieras, nunca corrí una carrera donde tan fiero me fue. Así tuve una de a pie, cuando el capataz me echó, y ahora hasta que lo tiró viene el tren y me lo matas, al regalón de mi tata que tanto me lo encargó.